Salieron dos avances de la nueva película de Lego Batman. ¡Dos en una semana! Hasta la música me emociona por esta película. Y todos estos años de no saber a qué se refería la canción con negro y amarillo, ahora entiendo. Esa canción fue destinada para Batman. Hay varias razones por las que soy súper emocionada por esta película. Más que nada, el elenco. Ralph Fiennes será Alfred. Zach Galifianakis es el guasón. Rosario Dawson es batichica. Michael Cera es Robin. Mariah Carey es el alcalde. Me encanta como a este Batman lo hacen tantito más humano porque hace cosas muy mundanas. Por ejemplo, ¿quién no ha esperado que su langosta salga del microondas? A todos nos pasa, ¿no? Esta película se ve buenísima sobre todo por la animación. Es genial, los colores. La Baticueva es lo mejor. Si no es que es una de mis favoritas en todos los Batman que hemos visto. Si esta película es algo parecida a la de Lego, sabemos que va a ser genial. Porque el diálogo tiene un humor para todas las edades. En uno de los avances escuchamos a Alfred dar una breve descripción de todos los Batman que hemos visto, incluyendo al de los pezones duros de los noventas. Esta película es como una parodia al origen de la justicia porque trae a los mismos personajes que son de la Liga de la Justicia. Y a pesar de tener tantos personajes, no se siente tan atascada como la de Batman contra Superman porque es animada. Así que le da como más espacio para bromas y para más personajes. Esta película no sale hasta principios del año 2017, pero sabemos que tenemos muchos avances por los cuales emocionarnos durante el transcurso del año. Muchas gracias, yo soy Joyce Cortés. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y compartir. Y si quieres ver más videos sobre películas que saldrán en el cine próximamente, suscríbete al canal. Esta película es buenísima porque hay tanta comida fálica. Por ejemplo, la berenjena, el chile, el pepino, calabaza, la banana.